Música Padrino, que gusto, vete Ay, claro, vete Ay, yo me enamoro de mí Ay, Padrino Es que estuve toda la tarde limpiando la cocina Ay, no sabes Estaba llena de cochambre y no quería que me hubiera estado Ay, ya tenia, ya tenia Si mi compadre y amigo Eduardo Pedate me viera no le gustaría ver cómo trabaja su vida Ay, no sé qué Padrino Ni tú tampoco, papacito Yo soy el mambo de Bistonia y aunque yo la amo y ella vi no dejo de reconocerte tú como mujer ni como trabajadora Tienes los derechos como todas las mujeres de este país Tienes sus derechos ¿No es cierto, don Pedrito? Ah, sí A mí de las mujeres me gustan sus derechos sus izquierdos sus amigas Ah, pero más me gustan sus amigas Estamos hablando de otra cosa Ay, no se preocupe el padre me voy a comer muchísimo Ay, también es que mi tía Sonia no lo hace por nada lo que pasa es que hay muy poco personal pero un día de estos un día de estos voy a ser muy famosa y ella no tendré que fregar más el piso de ninguna cocina Claro que sí, tía ¿Qué estás haciendo aquí mi Gantea? ¿Qué haces? Mi bella Sonia disculpe, o sea, Gantea eso lo estábamos platicando no se moleste usted Sí me molesto porque está todo tirado allá y se sabe de su responsabilidad y no hace nada nada ya hay mucha propia trabajante Sí, perdón tía perdón ya de digo, doña Sonia usted yo le invito a todo lo que usted quiera señora a todo ¿Qué te invito? Sí, tu mujer tan hermosa Te va a ser muy feliz Ay pinche al día Ay, doctor Lucho respeto perdito respete usted a mi amada es que usted no la podía arrastrar la comida en ella ni la fea No sé en su estado siempre Ay, pues en mi estado debería nada ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?